Buenos días, el día de hoy vamos a ver pues el tema de nutrientes energéticos, entre ellos lípidos. Esta vez ya no voy a hacer un mapa conceptual, sino una infografía, que es otro organizador gráfico, para no prestar confusión, porque luego de ello el alumno tendrá que realizar su mapa conceptual. Bien, comencemos con lipios, el concepto de qué es un lipio. Sabemos que los lipios son biomoléculas orgánicas. Por aquí colocamos. Son biomoléculas orgánicas. Bien, siempre en estos organizadores siempre van a haber temas principales, ¿no? Que ven, por ejemplo, importancia, estructura o composición, clasificación, o sea, clases de lipios. La importancia. Tenemos dos importancias, ¿no? Tenemos dos importancias. La primera es la importancia energética. Los lipios vienen a ser biomoléculas orgánicas muy energéticas. Es más, mucho más que los carbohidratos o glúcidos, por lo cual le conocemos la que hace pasada. En la que hace pasada vimos que un gramo de glucosa nos producía 4.000 calorías. En cambio aquí, un gramo de grasa nos produce 9.000 calorías. 9.000 calorías, es decir, nos produce más calorías que los glúcidos, ¿ya? La otra importancia es la estructural. Es decir, las lipios o grasas van a formar estructuras, van a formar tejidos. La célula, la célula que va a formar los tejidos se llama adipocito, ¿verdad? Se llama adipocito. Esta célula va a tener una vacuela enorme, grandota, así una vacuela. La vacuela es un organelo que almacena sustancias. En este caso, en el caso de este adipocito, ¿ya? Esta vacuela va a tener grasa. El conjunto de adipocitos formará un tejido graso, ¿ya? Este tejido graso lo que va a hacer es almacenar dentro de ciertos animales, sobre todo los mamíferos, ¿ya? Los mamíferos y las aves, tejidos. Tejidos que se van a estar debajo de la piel. Ese tejido graso lo va a aislar del medio ambiente. Por lo tanto, su temperatura corporal no va a depender del medio ambiente, ¿no? Las aves y las mamíferos tienen esa característica, ¿ya? Es decir, debajo de la piel va a haber un tejido graso, ¿ya? Este tejido graso va a alcanzar un grosor de 6 a 7 centímetros. Y ahí ese tejido graso va a aislar a estos seres de frío. El frío, ¿no? Va a proteger el calor interno. No va a permitir que el cuerpo de este animal pierda calor. ¿Ya? No pierda calor debido al tejido graso. Entonces, de ahí la estructura. Composición. Los lípidos o grasas están compuestos por dos sustancias orgánicas, dos compuestos orgánicos. Uno de ellos es el alcohol. Y el otro es el ácido graso. Ácido graso. ¿Ya? Y estos dos compuestos van a estar unidos por un enlace. Ese enlace es el enlace éster. ¿Ya? Este enlace de acá, este de aquí es el enlace, es el enlace éster. El enlace éster. ¿Ya? Clasificación. Los lípidos pueden ser de tres tipos. Lípidos simples, lípidos complejos, lípidos derivados. Estos dos de aquí, estos dos van a tener ácidos grasos y alcohol. ¿Ya? Los dos, los dos van a tener eso. Ahora, los lípidos simples pueden ser a su vez dos tipos. ¿Ya? Unos llamados... ...glicéridos. Porque el alcohol que los forma se llama glicerol. Por eso se llama glicéridos. Un ejemplo de ello viene a ser una sustancia muy conocida, ¿no? Que viene a ser los triglicéridos. Sucede que los triglicéridos son grasas que se van a pegar en las paredes de los vasos sanguíneos. De esta forma, haciendo pues que el diámetro, el diámetro de este vaso sanguíneo se disminuye. Al disminuir el diámetro, la presión sanguínea aumenta, causando a veces derrames o daños en el cerebro, ¿no? Al aumentar la presión arterial, los pequeños vasos capilares que hay en el cerebro se comiencen a reventar. Por eso que hay que controlar la presión arterial. Y esta se incrementa cuando hay muchos triglicéridos en las paredes de los vasos sanguíneos. Entonces, a este... A esta grasa se le llama triglicéridos. ¿Ya? Triglicéridos. Entonces, un ejemplo de triglicéridos son los triglicéridos, que se almacenan en las paredes de los vasos sanguíneos. Otro tipo de lípido simple vienen a ser las ceras. Que son lípidos que vamos a encontrar, por ejemplo, bañando la estructura de la manzana, por ejemplo, ¿no? La cutina. La cutina es una cera, una cera que envuelve las manzanas. Si usted se da cuenta, la manzana es cuando coge un trapito y comienza a frotar, comienza a brillar la manzana, ¿verdad? Debido a que hay una delgada lámina de cera cubriendo el fruto. Entonces, cuando usted coge el paño y lo frota, brilla. A esa cera se le llama cutina. También la encontramos en hojas de plantas ornamentales, en las cuales usted coge la plantita, le pasa un trapito y brilla bonito su planta ornamental. Entonces, esa hoja tiene cutina, por eso que se encuentra en frutos y en hojas. Esa cutina de las hojas las vuelve impermeables, evitando la deshidratación de las hojas. Otra cera que encontramos es la cera que encontramos en el oído, que es el cerumen. El cerumen es una cera, es un lípido simple, cuya función es evitar que el polvo o microorganismos ingresen al interior del oído, ¿no? Por eso que existe ese cerumen y nosotros a veces exageramos en la limpieza y dañamos más bien. Otra es la cera de abeja, ¿no? Otra cera es la cera de abeja. Cera de abejas, ¿ya? Es que producen las abejas. Entonces tenemos tres tipos de ceras. Cera de abeja, cerumen, cutina. Si preguntan cuántos lípidos simples hay, son dos. Los glicéridos y las ceras. Ejemplo de glicéridos, el triglicéridos. Ejemplo de ceras, cutina, cerumen y cera de abejas. Lípidos complejos. Estos son lípidos llamados así complejos porque aparte de tener ácidos grasos y alcohol, tienen compuestos, otro tipo de compuestos. ¿Ya? Entonces a esta estructura se la representa de esta forma. Una esferita y dos colitas. Esto es un fosfolípido. Ahora escribo, ¿ya? Es un fosfolípido. Fosfolípido. Este fosfolípido va a formar parte de la membrana celular. Esto es una célula. Esto de acá, esa rayita que es acá, es una membrana celular. Y esta membrana que parece una rayita, en realidad si observamos un aumento, vemos que es una estructura formada por fosfolípidos. Aquí está. Fosfolípidos. Que adoptan esa disposición. Y en el medio vamos a encontrar, pues, a veces proteínas, ¿no? Que atraviesan la membrana. Son proteínas integrales. Entonces, este fosfolípido es el de acá, el mismo que aparece ahí. Él. Es este de aquí. Es el fosfolípido. Entonces, los lípidos complejos vienen a ser los fosfolípidos que van a formar parte de la membrana celular. Nada más. Los lípidos derivados, estos ya son lípidos derivados, tienen la particularidad de no tener ácidos grasos. Ellos dos tienen ácidos grasos. Pero él no. En su lugar tienen esta estructura, ese anillo. Él es un anillo. Es un compuesto que vamos a encontrar en todos los compuestos que nos veremos aquí, hasta presente. Quiere decir que si este compuesto de acá tiene así, por ejemplo, ¿ya? Si le agregamos a, por acá, este otro compuesto, tendremos otro. Agregamos otro acá, otro y así. Todos tienen en común esta estructura, ese anillo. ¿Ya? Ejemplo de, 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 de los lípidos derivados tenemos, pues, a las, al colesterol. Ya, el colesterol. Otro, la vitamina D. La vitamina D es una vitamina de origen lipídico. La vitamina D, también llamado calciferol, es una vitamina muy importante porque ayuda a absorber el calcio de los alimentos que ingerimos. Eso se encuentra en la leche, en la vitamina D. La leche es más importante, no por el calcio que contiene, sino por la vitamina D, porque como hemos dicho, es una vitamina que ayuda a captar el calcio de todos los alimentos que ingerimos. Otro ejemplo de lípidos derivados vienen a ser las hormonas. Por ejemplo, la testosterona, testosterona, es una hormona, es una hormona sexual, es una hormona de origen lipídico, porque hay otras hormonas que son de origen protéico. En este caso, la testosterona es una hormona lipídica, de origen lipido, es un lípido derivado. Otro más, es el estrógeno. La testosterona es una hormona masculina, ¿ya? Se llama hormona masculina porque es la que más abunda del hombre. El estrógeno es una hormona femenina. Aunque en realidad, tanto en el hombre como en la mujer hay ambas cosas, sino que en el caso de los hombres hay más testosterona que estrógeno. En el caso de las mujeres hay más estrógeno y progesterona que testosterona, ¿ya? La testosterona es producida por los testículos en el hombre, pero también es producida por los riñones, por la corteza renal y el cerebro. Es por esa razón que las mujeres pueden tener testosterona, porque sus riñones y su cerebro pueden producir testosterona, ¿ya? Bien, tenemos los terpenos, que son sustancias que las plantas almacenan, ¿ya? A veces para atraer a los insectos o para repelerlos, ¿no? Porque almacenan ciertas sustancias. En el caso de los terpenos tenemos pigmentos. El pigmento tenemos es el licopeno. El licopeno es un pigmento de color rojo. Lo vemos en el tomate, por ejemplo. Otro terpeno vendría a ser la santófila. O el caroteno, el caroteno. El caroteno. El licopeno es un pigmento de rojo que da color rojo a los tomates. El caroteno es un pigmento de color naranja que da color naranja a las zanahorias. La santófila que había mencionado es otro pigmento que da color amarillo al zapallo, por ejemplo. Son terpenos, pigmentos que almacenan las plantas dentro de su estructura. Hay aceites esenciales que atraen a los insectos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el mentol, ¿no? Que encontramos en la hoja de menta. Otro es el limoneno. Encontramos en la cáscara del limón. Cuando uno frota el limón, lo frota fuerte fuerte, la mano queda con el olor a limón. Porque en la cáscara se encuentra el limoneno, que es un aceite esencial que almacena ahí. Y así varias plantas almacenan, por ejemplo, el culantro, el perejil. Son plantas aromáticas debido a que guardan estos aceites esenciales. Que les sirven para atraer insectos, para que les ayude en la polinización. Y en fin, eso sería todo.